Y la zona de aquí, donde están las coronas de crista, las rosas últimas que fuimos a traer han estado floreando. Esta ha estado con flores, eso lo pasa llenito de pimpollitos. Esta, bien bonita, el bejucu este, mire como el avispa dejó de venir, se ha puesto bien verdecito, bien bonito también. Y bueno, por allá está el arrayán, la estaca que usted sembró, y esta que nunca ha hecho flores, y aquí el palito como que es pino. Aquí están las demás. Miren que bonita va poniendo la musa. Fíjate eso, querido, una podada, miren. Bien bonito. El otro también. Hasta unos cajitos tiene ya, a ver abajo. Así que así están las cosas aquí, niña Marta, pase buen día. Se me enviaron a decirles que los recibos vinieron la semana pasada, yo ya se los pagué también. Como 7, 7.50, casi 8 dólares, algo así salió. Cuídese, niña Marta. Pase buen día. Orelangio.